Es mi sangre, mi corazón Son mis sueños en la eternidad Los trazaré Con tu ausencia declaro mi maldito funeral Extraño el sabor amargo en mi ser Ese respiro Húmedo en mi boca ¿Qué se ha pasado en mí? ¿Por qué todo es negro y gris? Pero es aquella luz que me hace Que me hace ilusionar No todo es oscuro Llegó a pensar Que no hay luz En esta mitad ¿Qué está pasando en mí? ¿Por qué todo es negro y gris? No hay luz No hay luz No hay luz No hay luz En la mitad Condenado, obligado a mirar No cansaré la realidad Condenado, obligado a mirar Hacia abajo Hacia abajo Yo soy el día de sol, yo soy el día de la noche Y estoy en tu lugar No estoy rezándome No estoy rezándome No estoy rezándome Pero es todo lo que quiero y no quiero amar Pero es todo lo que quiero y no quiero amar ¿Qué está pasando en mí? Porque todo es negro y no quiero y no quiero amar Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado 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 Gracias por ver el video.